Ay, y llegó Eriza Antonia y los gallos del sabor Hueco, hue, 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 hue Rico Ay, soñar los temores Esa negra se amaña Y al sonar de la caña Van sonando sus amores Ay, es la negra sin vera La que goza de cumbia Esa negra es andunguera Oye, caramba, con su pollera colora Por eso le digo, oye, mi negra Ven, que haces pa' acá Con su pollera colora Pa' allá, pa' acá con la pollera colora Con su pollera colora Ay, mira cómo goza y está rica Con su pollera colora Con su pollera colora Pa' allá, pa' acá con la pollera colora Con su pollera colora Oye, como goza y está rica Oye, ¿cómo goza? Oye, ¿cómo goza? Oye, ¿cómo goza? Oye, ¿cómo goza? Richard Centeno Porque con su movimiento Por eso le digo, oye, mi negra Ven, que haces pa' acá Ven, que haces pa' acá Con su pollera colora 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 Y los líneas del sabor Revilla Records, la marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo